La Universidad de Córdoba ha promovido en muchas ciudades y localidades el proyecto de universidades populares. Aquí en Justinello Posse, la Universidad Popular fue una de las primeras que empezó a funcionar. La idea de las universidades populares es, en un trabajo conjunto entre la universidad, el municipio y las instituciones de cada localidad, es trabajar colaborativamente en conjunto para generar instancias de capacitación dirigidas a la comunidad, en función a las necesidades, que pueden ser formaciones en oficios, para requerimientos laborales, nuevas competencias que se requieren en el mundo del trabajo y demás. En concreto, los proyectos que hoy se firmaron son convenios de colaboración. En el primer caso, vinculado a la capacitación a la comunidad, que va a ser una comunidad cardioprotegida. En ese sentido, se ha trabajado colaborativamente entre el municipio, la empresa RE Emergencias y la cooperativa de servicios públicos. Y en el caso de estos convenios que firmamos aquí recién, son con la empresa Van der Weven y Alimentos Magros. Con la primera, ya venimos desarrollando distintas acciones de capacitación que se hacen colaborativamente con las propias empresas que participan de los procesos y con Alimentos Magros se va a sumar a ese programa. La idea en esos casos es generar capacitaciones para el empleo, para nuevos empleos que cada vez empiezan con conocimientos o contenidos más básicos o más elementales y así sucesivamente se van incorporando más complejidad o más profundidad en las capacitaciones. La idea de fondo es que a través de las universidades populares se generen oportunidades para capacitar a las personas, para que esas personas puedan mejorar sus condiciones de empleo, conseguir empleos, que las empresas cuenten con personal calificado, con conocimiento de las competencias que se requieren. En un mundo que está muy tecnificado, donde la tecnología avanza constantemente, bueno, es necesario formar a la población. La universidad popular es el espacio que apoya a la universidad en conjunto con el municipio y estas instituciones para dar este tipo de respuestas. Lo que sucede en general es que vivimos un tiempo donde el avance de la tecnología hace que se requiera cada vez mayor conocimiento para manejar maquinarias en una industria, manejar herramientas y demás, porque están todas atravesadas por avances tecnológicos. Por lo tanto, no es que haya un rubro o un área en particular. Todas las áreas están siendo impactadas por eso. Entonces tenemos que apoyar la necesidad de la reconversión laboral. Es decir, por ejemplo, en el manejo de maquinarias agrícolas, que son súper tecnológicas, se requieren conocimientos para manipular esas nuevas máquinas. Lo mismo pasa con la tornería, lo mismo pasa con el campo de la electricidad. También desarrollamos programas vinculados a capacitar a las personas para que obtengan la matrícula de gasistas, porque se ha instalado en distintos puntos del territorio provincial las redes, por ejemplo, de gas natural, y se necesita contar con personas que estén habilitadas para hacer las instalaciones domiciliarias. En eso, por ejemplo, también las universidades populares de distintos puntos de la provincia han trabajado también en la capacitación. Esos son los ejemplos de cómo trabajamos. Tiene que ver con las necesidades que se detectan en cada una de las regiones, que por ahí son diferentes porque los entramados productivos y las características de las actividades que se desarrollan en las distintas regiones de la provincia son diferentes. Nosotros tratamos de adaptar nuestras propuestas a esos requerimientos que nos vienen de los lugares locales. Diversidad, por un lado, si es necesario, aporta capacitadores, ayuda a formar capacitadores en los lugares, por supuesto, certifica y acredita esas capacitaciones. Esas son un poco las distintas actividades que pueden desarrollarse. Son diversas. A veces, digamos, vienen capacitadores desde la universidad, a veces se forman capacitadores a nivel local o se trabaja en forma conjunta y finalmente lo que hace la universidad es acreditar esos conocimientos que se adquieren. El punto de contacto es el gobierno local, el municipio y particularmente la universidad popular. Justamente la universidad popular es la que genera la red de contactos con la comunidad para identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las temáticas de interés o los requerimientos y nosotros ahí tratamos de acompañar esas propuestas. Bien. ¿Cree usted que este nuevo convenio colaborativo profundiza la relación de la Universidad Nacional de Córdoba con la sociedad, con los pueblos más del interior? Está en línea con eso. Nosotros nos hemos propuesto ya desde hace muchos años, incluso la anterior gestión, trabajar, por ejemplo, en este proyecto de universidades populares para mejorar el vínculo con la comunidad del interior y brindar todo lo que la universidad pueda aportar acercándonos a las demandas de la sociedad. Claramente los ejemplos que hemos visto van en esa dirección, por eso estamos contentos de que no estamos planteando una idea, sino que estamos llevando adelante acciones concretas que han ya formado a personas y han generado un impacto positivo en la comunidad.